No se ve nada, Pablo. No, parece que es una estafa. Ah. Puede empezar, puede empezar el bajo, a ver. Muy bueno. Muy buena la idea, ¿de qué fue? Vamos. Vamos. Y vamos. En verdad, soy lo que desde muy pequeño quise ser. Hace mucho que nací, pero sigo siendo joven. Bueno, le queríamos preguntar si aceptaría hacer pequeñas actuaciones. No es mi oficio. ¡Acción! ¿Están todos corriéndose al fondo que hay lugar? Toda su vida ha estado atravesada, acondicionada, digamos, marcada por lo cinematográfico. Me gustaría, señoritas, no puedo con mi genio profesional, de poner una cámara por acá para que vea el movimiento de la digitación del caballero. Gracias, maestro. ¿Algún problema? No, no, no. Pueden tenerlo y decirle no se metan los que no les importa. Que agarre y me voy, díganlo nomás. ¿Quién es José Martínez Suárez? Un amigo de los que no se empardan. Yo lo siento, pero no puedo dejar mi genio de ofrecer. Entonces, saludle a la señora senadora y dígale que muchas gracias por su atención. Una persona que se ha ocupado mucho de los demás, que ha generado mucho talento en la Argentina. El Festival Internacional de César del Plata, con admiración y afecto, homenajea a don José Martínez Suárez. Gracias, maestro. No es un presidente por la galería, es el presidente del festival. Se levanta a las 7 de la mañana y son las 2 de la mañana y sigue en pie. ¡Viva el cine argentino! ¡Viva! Hay que seguir ese ritmo. Quién es, no es algo que yo pueda decirlo. Creo que solo él puede decir quién es. El documental del título, ¿se lo acuerda? Soy lo que quise ser, historia de un joven de 90. Ese soy yo. Creo en el individuo que a través de su obra fue merecedor de su existencia. Lo demás es cháchara.